¡Bien! Estoy como si fuera por estrenar. Yo veo este tipo de... ¡Ay, qué horrible estar en ese lugar! María. Pasa palabra. Pasaste la noche. La noche, cuando no pude dormir. En vela. Estuve toda la noche en... No, estuvieron bien. Es la protagonista de un dibujo. ¡Qué linda esta! No da la ciudad, pero capaz... Yo soy muy moderna. Puede ser un clásico. María. Caxos, Lucas, Cameron, Silver, Scorsese. Sí, porque soy el que... Está muy bien. Lógico. Siempre es un equipo y siempre... ...abiertas y además en Instagram también nos pueden seguir. Ah, era bravísimo. A ver, me parece que además hay mucha fantasía con eso, porque a veces uno se enamora más de lo prohibido que del contacto real. ¡Opa, opa! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Una, ma! ¡Hinojo de momá! ¡Un abrazo! ¿La verdad? Y este... Es decir... Mucho grande, sí. Bueno, voy a llorar. Un personaje... Pero, mira, una cosa que me pasaba... Yo tengo muchos alumnos y muchas veces... ...un acompañamiento. ¡Claro, claro! Gracias por ver el video.